Tiene necesidad de hacerlo, alguna preocupación o algo, pienso yo. Pues sí, la mayoría de las veces sí, así es, por falta de dinero. Y pues la gente echa mano de lo que tiene para salir del apuro. Sí, otros años no, nada que ver con ahorita. Ahorita sí, los trabajos mal pagados, muy mal pagados. Y todo sube, todo sube, y el sueldo es el mismo. Pues sí, está difícil, pero intenta uno trabajando salir adelante, no por ellos, porque es la única motivación que tengo para seguir adelante. Y pues son niños que van creciendo, a lo mejor no tienen tanto.